Los volcanes Chiles y Cumbal dan la bienvenida a los turistas nacionales y extranjeros que buscan respirar aire puro, disfrutar de los hermosos paisajes de la serranía ecuatoriana y darle gusto al paladar. Para llegar a Tufiño no toma más de 10 minutos en vehículo, aunque muchos prefieren hacerlo en bicicleta para tener contacto directo con la naturaleza y mantener una buena salud haciendo deporte. Ya en Tufiño la cultura atrapa a los visitantes quienes además pueden disfrutar de las piscinas termales, sauna, turco e hidromasaje como una buena alternativa para pasar en familia o con amigos. Es una distracción para aquí la parroquia y aquí para la diversión tenemos el complejo que tenemos las piscinas, sauna, áreas verdes y canchas deportivas. Hacemos la invitación pues a toda la ciudadanía que venga y visite y disfrute de lo tan bonito que tenemos aquí en nuestra provincia del Carchi. Y para renovar energía, una gran variedad de platos típicos se preparan con productos frescos y a precios realmente cómodos. Calditos de gallina, truchita, fritada, almuercitos, quesillo con miel. Y si busca más aventura puede ascender al páramo andino a tan solo 5 minutos donde podrá observar los mágicos frailejones y con un poco de suerte la fauna encantadora de la zona. También tenemos un bonito museo que recién hace 2-3 meses lo inauguramos y también tenemos cabalgatas, tenemos las llamitas también para tomarse las fotografías y se lleven como un recuerdo. Aquí llegan turistas de diferentes partes del país y del mundo, tomando fuerza el turismo comunitario.